Música Comentaba en la inauguración que el derecho comercial es un área muy particular por la necesidad que tiene de adaptarse a una realidad por la ejecución cambiante. Y en ese sentido, además de la relación bilateral, que como bien decía usted, importa mucho, también ayuda el hecho de poder intercambiar experiencias, intercambiar normas y mejorar las de cada uno. Que esto sea una confirmación anticipada y previsora de un éxito que aguardamos que va a dar resultado y que juzgamos nosotros que contribuye mucho al acercamiento universitario de los profesores, etc. Porque por hoy ya el intercambio comercial lleva a una globalización en general y uno ya tiene que entender que el derecho no se localiza en nuestra región, sino que tiene que irse proyectando en torno a lo que resulta ser necesario, que es el intercambio latinoamericano y con otras fronteras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!